saludos gente hoy voy a preparar pastel de choclo y vamos a comenzar a hacer nuestro pastel de choclo la cantidad de choclo que voy a utilizar va a ser medio kilo pero voy a utilizar choclo ya desgranado vendría a pesar medio kilo exactamente no tienes que comprar de esta manera por lo general también en los mercados supermercados el choclo ya lo venden limpio totalmente desgranado una vez que ya lo tenemos limpio yo me apoyo más rápido como para desgranar con la ayuda del cuchillo y lo que vamos a hacer es de esta manera por supuesto puedes hacerlo solo con la mano o como les comenté puedes comprarlo ya listo limpio a esto sí es importante lavarle como para poder quitarle todos los pelitos que tienen y también alguna suciedad que pueda traer esto ya lo pensé del choclo aquí tiene medio kilo de choclo ya desgranado utilicé para esta cantidad cuatro unidades todo esto lo voy a poner directo en el vaso de la licuadora lo vamos a llevar a procesar también voy a utilizar leche de caja aquí tengo 150 mililitros lo cual también le vamos a agregar junto con el choclo ahora sí esto lo tapamos y lo vamos a llevar a procesar y esto lo voy a procesar sólo entre 10 15 segundos más que suficiente lo que busco también es que tenga esa textura del choclo que se sienta al momento de comer el pastel más o menos yo lo voy a dejar en esta textura puedes procesar un poquito más si deseas el choclo de momento lo voy a reservar por aquí tengo tres unidades de huevo y lo que tenemos que hacer es vamos a separar la yema de la clara vamos a utilizar todo esto las claras y las yemas de huevo pero lo vamos a hacer por separado aquí tengo 250 gramos de azúcar blanca también puedes utilizar por supuesto azúcar rubia voy a adicionarle la mitad a las yemas y esto con la ayuda de un batidor lobo vamos a comenzar a batir algunos le conocen a esta técnica blanquear las yemas del huevo esto lo voy batiendo más o menos unos tres minutos en este punto vamos a adicionarle también mantequilla por aquí tengo 100 gramos y esto si es importante lo vamos a derretir en el microondas por aquí tengo 40 mililitros de aceite vegetal esto le vamos a adicionar en la mezcla aquí también le vamos a agregar la mantequilla derretida es importante si esto dejarlo que se enfríe un poquito esto es como para que no cocine al huevo y esto de aquí vamos a comenzar a batir otra vez aquí vamos a agregarle la mezcla licuada que vendría a ser el choclo y la leche para esto también vamos a utilizar harina de todo uso aquí tengo 200 gramos y lo que voy a hacer esto a esto lo voy a tamizar como para detener cualquier tipo de grumo que pueda tener la harina porque uno nunca sabe lo que pueda tener aquí tengo 10 gramos de anís esto también vamos a utilizar por supuesto y 30 gramos de semillas de ajonjolí esto lo voy a poner un sartén como para que puedan soltar mucho mejor el sabor su aceite todo su aroma de ajonjolí para aquí le voy a poner solo la mitad la mitad voy a reservar como para decorar y unos 10 15 segundos a fuego muy bajito vamos a tener esto de aquí como para que suelten todo su aroma y esto vamos a seguir mezclando aquí le adicionamos la semilla de ajonjolí y el anís una cucharada de esencia de vainilla y esto vamos a seguir mezclándolo como para que esté totalmente uniforme y esto de momento yo lo voy a reservar vamos a adicionar también 15 gramos de polvo para hornear vamos a mezclar como para que esté totalmente uniforme aquí tengo 120 gramos de pasa rubia esto sí es totalmente opcional también puedes agregarle por supuesto las pasas negras y en este bol vamos a adicionar las claras de los tres huevos y con la ayuda de un batidor globo esto lo voy a batir hasta que comience a levantar un poquito más o menos me va a tomar entre dos tres minutos cuando ya tenemos ya en este punto vamos a adicionarle el azúcar restante y vamos a seguir batiéndolo esto lo vamos a batir a punto nieve me va a tomar de igual manera unos 34 minutos aquí voy a agregar la mezcla de las claras que batimos con azúcar y vamos a pasar a mezclar de forma envolvente y para el pastel de choclo voy a utilizar este tipo de molde es un píris básicamente que también puedes ponerlo al horno es importante si aquí vamos a engrasar un poquito de margarina mantequilla como para que se pueda desmoldar con facilidad y para evitar incluso que se pegue a la parte de la base yo le voy a poner un papel seda esto también me va a facilitar al momento que ya lo estoy sacando del molde ahora sí aquí vamos a comenzar a agregar nuestra mezcla del pastel esto del pastel yo lo puse en dos moldes píris básicamente como para que el grosor del pastel me salga un poquito grueso porque yo al inicio pensaba hacerlo en este molde pero como lo he visto es un poquito grande y al poner toda la mezcla en este molde que es grande el grosor del pastel me va a salir demasiado delgado es por eso que cambié a estos dos pequeños moldes como para que me salga un poquito grueso la parte del pastel esto ya lo puse en una placa de horno por aquí tengo los con juli que había reservado esto lo que voy a hacer es voy a poner en la parte encima como parte de decoración lo vamos a llevar a hornear por aquí ya tenía el horno precalentado más o menos lo caliente unos 10 15 minutos a 180 grados el tiempo de horneado de este pastel de choclo va a ser aproximadamente por una hora y voy a mantener la misma temperatura 180 grados recuerda que cada horno calienta diferente así que vamos a tener en cuenta y de vez en cuando vamos a estar revisando y antes de comenzar a cortar de retirar del molde esto lo voy a dejar reposar al menos unos 10 15 minutos una vez que ya lo dejamos que se enfríe no voy a apoyar con una tabla totalmente seca y vamos a comenzar esto lo vamos a con la ayuda de un cuchillo vamos a hacer los bordes como para que se pueda desmoldar con facilidad ahora sí vamos a dar la vuelta lo que sí es vamos a retirar esto del papel seda que le pusimos de base y pasamos a cortar por supuesto por supuesto vamos a comenzar a probar nuestro pastel de choclo lo que me gusta también es que está súper blandito está súper húmedo wow el sabor está realmente increíble lo que me gusta también es que está súper blandito se siente la textura del choclo también el sabor tan peculiar que le da el anís y el ajonjoli tampoco está seco lo que me gusta también es que está súper húmedo no se siente nada seco como siempre amigos gracias por ver nuestro vídeo espero que les haya gustado la receta ya sabes que cualquier cosa que quieres agregar déjame saber abajito en los comentarios cuídense y nos vemos en unos días con un vídeo nuevo